Bueno, aquí tienen ustedes algunos de los liberados de hoy, las 11 personas que recuperaron su libertad hoy, entre ellos la familia Engel. Hay 11 personas que ya están con sus seres queridos y vamos a hablar precisamente con uno de sus familiares. Nos vamos hasta Israel, hasta Cafar Saba, desde allí nos acompaña Diego Engelbert. Diego, has estado al frente con tu familia, pendiente de un día como hoy. ¿Cómo ha sido la jornada? Comencemos primero. ¿Qué familiares ya recuperaron la libertad? Es un momento tan feliz de sonrisas. Esos 22 días que no sonreí, que no estaba contento y todo se explotó y como un, como se puede decir, como un arco iris, con todos los colores, con todo el amor. ¿Cómo los encontraron? ¿Cómo llegaron? ¿Y quiénes llegaron? Me llegó mi hermana, Karina, y mis dos sobrinas, Mika y Ubal. ¿Cómo están? Están flacas. Están muy, no saben lo que pasa, no saben lo que estuvieron pasando. Están pensando mucho por el padre de ellas, por Ronen, que todavía está allá. Están felices de estar en casa y quieren empezar otra vez la vida, empezar la vida otra vez. ¿Cómo fue? Ustedes estaban en un hospital y quiero agradecerte, Diego, porque en Israel van a ser las 3 de la mañana. Han estado ustedes en esto todo el día. ¿Pero cómo fue ese momento? ¿Cómo fue el reencuentro? ¿Y qué hace uno cuando por fin se quita ese peso de encima de saber que su hermana ya está aquí y que la va a poder proteger? Los abrazamos, los abrazamos sin hablar, sin nomás abrazarla fuerte, que se siente segura, que se siente con su familia. Así hicimos trabajo con Yuval y Mika, los abrazamos. No hacía falta de usar palabras, era todo con los ojos y todo de tenerlas en las manos. Y con mucha felicidad y con mucho dolor, porque todavía el esposo de Karina está allá, pero las chicas están bien. Yuval va a tener que pasar una operación en la pierna, pero va a estar bien al final. Y vamos a ir adelante. Decías, con el dolor todavía de saber que el esposo de tu hermana sigue allá, él y otros más y otros que no se sabe qué grupo exactamente los tiene. Había otras familias. ¿Cómo ha sido esta época? ¿Cómo ha sido este proceso? Y ahora están apoyando a ustedes, me imagino, a otras familias que están en la misma situación. Nosotros no terminamos de apoyar ninguna familia. Vamos a seguir haciendo todo lo que tenemos que hacer para que todos nuestros queridos, nuestros amigos, nuestros padres, nuestros ancianos, nuestra gente juvenil, todos los que están allá van a estar con nosotros. ¿Qué le dices a quienes están aquí? Sigue, sigue, sigue. Puedo decir que sí, que estoy muy contento que mi hermana esté en casa con sus dos hijas, pero tenemos muchas familias allá y no vamos a perder. Van a estar acá con nosotros. ¿Qué le dices, Diego, a quienes se han estado siguiendo esto, han pasado ya más de 45 días, empiezan a perder el interés y se vuelve esto ya un hecho más del día? ¿Qué les dices sobre la situación que están viviendo ustedes y los demás familiares que tienen personas retenidas? 52 días desde que muchas familias no están juntas. El mundo se olvida lo que pasó en Estados Unidos, lo que pasó en Madrid, lo que pasó en Argentina en los 90, lo que pasó en Bricell. No se tienen que dormirse. Esto no es un problema solo de Israel, solo judío, es un problema mundial. Hoy pasó en Israel, mañana puede pasar en otro lugar. Nosotros no estamos hablando de personas como eso, estamos hablando de bestias. ¿Qué viene ahora? Ya decíamos, es la madrugada en Israel. ¿Qué van a hacer más tarde hoy? A la mañana vamos a volver al hospital, estar con Karina y con las chicas. Le voy a llevar a la perra de Karina, recibo yo en casa, la voy a llevar para que vea a la chica, para que vea a Karina. Y vamos a empezar a ver lo que tienen que hacer, las operaciones tienen que pasar a jugar. Y empezar a ver adelante cómo pasamos esto. No es un momento fácil, Diego, tienes la fortuna de tener a tu hermana, a tus sobrinas, falta tu cuñado. Y se vienen todavía días complejos. ¿Cómo consideras que debe avanzar esto? ¿Se debe mantener la tregua? Hace falta hacer lo que hace falta hacer. A mí, si es con pruebas, si es con paz, no importa la forma, la gente tiene que estar juntos con nuestros queridos. Entonces, eso es problema del gobierno, no es problema mío. Ellos tienen que hacer lo que tienen que hacer. ¿Han hecho hasta ahora lo que esperabas que hicieran? Me parece que sí. Pero todavía falta mucho. No estamos acá, faltan muchas, 130 personas todavía están adentro. Vas a dormir un poco más tranquilo. 52 días. Sí, voy a poder, empecé a respirar. Empecé a respirar. Voy a ir ahora a dormir unas cuantas horas y mañana vamos a salir adelante y vamos a ganar. Diego Engelbert nos acompaña desde Israel contándonos lo que ha sido poder reencontrarse con su hermana, con sus sobrinas aún. Su cuñado está bajo poder de jamás en Gaza. Pero unas palabras finales, Diego, para los familiares de quienes aún esperan a sus seres queridos. Vamos a seguir adelante todos juntos, 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 hay muchos amigos míos que todavía están allá y vamos a hacer lo mejor para que lo estén acá pronto con nosotros. Y que el mundo no se olvide lo que pasó acá. Bueno, muchas gracias a Diego Engelbert que nos acompaña desde Cafar, Saban Israel. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Con él es las 3 de la mañana. Gracias por, en una jornada tan extenuante, contarnos lo que está ocurriendo. Muchísimas gracias, suerte a todos.